Es 1900, y las cosas en Europa están medio tensas, y con medio me refiero a que básicamente todos los países quieren borrar de la faz de la tierra a los otros. Y aparte, se formaron una serie de alianzas que quieren cambiar la balanza de poder en Europa. Los alemanes estaban haciendo cada vez más barcos cosa que molestaba a los británicos, los franceses habían perdido Alsacia-Lorena ante Alemania, y también estaban los austro-húngaros y los rusos. Que se peleaban por dominación en los Balcanes, que eran países que habían aparecido hace poco, cuando el Imperio Otomano perdió la mayoría de sus territorios europeos. Como pueden ver, la guerra estaba a punto de estallar, y cualquier persona lógica intentaría prevenirlo, entonces se sentaron a hablar pacíficamente. Mentira, Austria-Hungría anexo Bosnia sin preguntarle a nadie y un tal Francisco Fernando, que casualmente era el heredero al trono fue a ver cómo estaba todo, y le dispararon. Lo había matado un tal Gabriel Oprincip, que era un nacionalista, que soñaba con la unificación de Serbia y Bosnia. Por esto, Austria-Hungría mandó un ultimátum a Serbia con una serie de demandas, Serbia se negó a cumplir y los austro-húngaros declararon la guerra, Rusia se movilizaba para entrar en batalla y los alemanes, que estaban aliados con los austríacos, le declararon la guerra a Rusia. Francia apoyó a los rusos. Para invadir Francia los alemanes querían pasar por Bélgica, los belgas se negaron a darles acceso y los alemanes pasaron igualmente. Entonces, Reino Unido, que tenía buenas relaciones con Francia y era aliado de Bélgica, se metió en la guerra. Quizás habrán notado que Italia, a pesar de estar en los poderes centrales, no se unió a la guerra, y eso es porque tenían un pacto defensivo y técnicamente los austro-húngaros estaban atacando. Por ahora la guerra estaba compuesta por dos bandos. La triple entente, compuesta por Rusia, Reino Unido y Francia. Y los poderes centrales, por Alemania y Austria-Hungría. Después de un pequeño avance de los alemanes en Bélgica empezó lo que se conoce como Guerra de Trincheras. Que como el nombre lo dice, significa esencialmente que se cavaban muchas trincheras. Austria se concentró en atacar a Serbia, que no salió muy bien y los rusos avanzaron a su territorio. Un poco después, los otomanos se unieron con la esperanza de volver a ser una potencia, porque en ese momento estaban destruidos. Durante la guerra se crearon nuevas armas como el gas o el tanque. En 1915 los alemanes hundieron el Lusitania, que estaba cargando personas, y armas, de Estados Unidos a Reino Unido porque eran muy amigos. Después de esto, Italia se unió a la entente, lograron avanzar un poquito y guerra de trincheras. En 1916 la armada inglesa se encontró con la alemana en la batalla de Jutlandia, los alemanes salieron muy mal parados de la situación y tuvieron que retirarse. En 1917 Rusia estalló, se desató la guerra civil y abandonaron la guerra. En Estados Unidos escucharon sobre el telegrama de Zimmerman, entonces se unieron del lado de la entente. Y si quieren saber qué es el telegrama de Zimmerman aquí tienen un video. Los británicos, con ayuda de los árabes, avanzaron por el frente otomano, y esto los hizo rendirse. Austria-Hungría colapsó y firmó un armisticio. Ahora solo quedaba Alemania, que se dio cuenta que no podía hacer nada, y firmó la paz en el famosísimo Tratado de Versalles. La guerra destruyó al Imperio Ruso, el Austro-Húngaro y al Otomano, aparte, creó las condiciones necesarias para la Segunda Guerra Mundial. Espero que les haya encantado este video, y si es así por favor suscríbanse y denle like, chao.